Let your heart be free Feel my energy Come on beats with me I'm all on Tonight Hola, bienvenidos a mi canal Hoy vamos a ir al centro a ver unas cosas Y a ver las cidades Uy, uy Si se va a escuchar Si se va a escuchar solo Para todos los que no saben Ella es mi prima Y esta es Jenny Y yo, you know No creo que nunca me has presentado Si Se hacen el challenge de las otras Ella es Jenny y es mi hermano No es que a veces cuando La gente pregunta Están como quien es esa persona So tengo que decir O para los que no han visto Esta es Jenny, o sea mi hermana Dicen que es mi hermana ¿No es usted? Ahora están hablando de un payasito Que subió al camión Y pensé que nos iba a hacer algo Pero si se me daba buena gente No se miraba tan peor Ay, que se tiene rojo ¡No es cierto! Y nos bajamos antes de la bajada Por miedo a que nos pasáramos la parada Dice Ashley que me vloggeé Cuando estoy caminando Porque no me las van a creer mis amigas Cuando estoy caminando Y ahora parezco como una embarazada Como de esas que se les falta el aire Así me siento ahorita Aquí se dice como cuando vas Como los perros cuando caminan Bueno, ya otra cosa ¿Qué saben? Y ahorita vamos a ir a Zacatecas Al centro Sí, pero o sea Lo más bonito, lo más turístico Vamos a ir ahorita Fuimos ya de noche pero no vloggeé nada Y ahorita vamos a ir de día Y ya llevamos ¿Cuántas veces que nos atropellan aquí? Como tres, ¿no? Dos Dos Pero la subidita Lo bueno, la Lo de regreso Son tres Son tres veces que casi nos atropellan Y esta que nos espanta diciendo ¡Córrele, córrele! Y pues allá usualmente nomás Volteas y caminas tú por tu 23 O sea Y ellos Se paran hasta eso Y aquí no Siguen Te atropellan Aquí es donde está mi malo mole ¿Y no? ¿Sí? ¿Le puedo comer? No, mejor Muy de cerquitas No, es un video Pero ok Y el cambio No, es un video Pero yo no me diría ¿Qué pasa? No, es un video 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 No, es un video